¿Y Gus no pudo venir? Ya sabes, ocupado como siempre Oh, Rebocha está aquí ¡Hola! Disculpen, dejen pasar por favor, disculpen ¿Dónde has estado? Fui a recoger uno de estos ¡Wow! Una piedra de ilusión, cosa muy rara ¿Para qué le voy a gustar? ¡Pikip! ¡Oh, ok! ¡Vamos, vamos, Junior! ¡Vamos, tú eres la mejor! ¡Van a caer, mediocres perdedores! ¡Tendré mi magnífico triunfo sobre...! ¡Ah! Estoy demasiado ansiosa para memorizar todo esto ¿Realmente tienes que decir todas estas cosas? Mamá dijo que enfadar a las otras personas es la mejor parte ¡El partido va a salir en 10 minutos! ¡Ah! ¿Puede peorar más el día? ¡Lo lamento! ¡Nada de caramelos ácidos! ¡Es un peligro de asfixia! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Por qué?! ¡Nada de caramelos ácidos! ¡Nada de caramelos ácidos! ¡Nada de caramelos ácidos! ¡Nada de caramelos ácidos!